Hey yo, you know that, Daddy Yankee, de la isla del Kangri-Nine, you know who man, come on. Ten cuidado con el pirata del Caribe, vamos a ver si tu tienes calibre. Aquí en la calle el más fuerte sobrevive, entre los grandes mi nombre se escribe. Son up, the gangsters, esto si es el mundo real, mas llegaron los players, mas muevelo. Son up, the gangsters, todos mis soldados les ride, por eso ellas se empregan, mas muevelo. Vitara, do patrón, Oscar Pernaccio, Kauaçu, Villar-Sangua. Calle, la que me llama, camino con calma, se actúa de bravo, nosotros te damos clama. Calle, sigo cazando las damas, dándole flama, mueve te chama, como cheque era un mama. Shorty, dale, maio, rap y no me velo, saca la viena que tu quieres, note que tengas, go, go. AJ, Axel, Machuca. Da, team. Son up, the gangsters, esto si es el mundo real, mas llegaron los players, mas muevelo. Son up, the gangsters, todos mis soldados les ride, por eso ellas se empregan, mas muevelo. One for the money and two for the gangsters, three hot shots that pop for the wanksters, top dogs, S-N-O-O-P, the gangsta Mack, a G from the L-V-C. I'm on the go, I get the dough, I let them know I bust a hoe, I'm shaking up the chivalry, that's everywhere a nigga go. This will be the day that we will always cheat, turn around, get them up, put them down, now follow me, take my hand, we can have a little run in the van. I'm the man with the gun in his hand, I don't plan, I'm staying around, I'm playing around, I'm all about laying you down. Now get up, I wanna have you hit up, and if you say the wrong set, I'ma get you lit up. The deal, you know the drill, kick rocks motherfucker, and tell your bitch to come here for real. Sona, the gangsters, estos cierren mundo real, no han llegado los players, ya muévelo. Shorty, that's my go, rapino, muévelo, saca la fiera que tú tienes, no te detenga, go, go. Sona, the gangsters, estos cierren mundo real, no han llegado los players, ya muévelo. Sona, the gangsters, todos mis soldados de Swy, por eso ellas se pegan, ya muévelo. Me dijeron que me vieron por ahí. Vitara, do patrão, Cahuasú, Villar San Juan, Paraguay. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte. B.J. Axel Machuca. Ratinho que guay! Que si decides regresar, hay que estar esperándote. Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño mi vida. Eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde que tú te fuiste, mi amor, yo no tengo vida. Y siento que yo me muero en esta triste agonía. Amor, regresa, tuyo es mi corazón. Dicen algo, te he fallado, te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición. Y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar, hay que estar esperándote. Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte. Amor, te extraño tanto que no sé ni qué hacer. Baby, regreso, voy a enloquecer. No da deprisa, tú no puedes ver que yo te extraño tanto. Que yo no sé ni qué hacer. Y te sigo amando igual que ayer. Que yo no quiero que te quiero por ahí. Que te encuentras conmigo. Vitara, do Patrón, Oscar Penacho. Mereia me leva. Llama de boca, mujer. Mereia me leva. Tú me dejaste caer. Mereia me leva. Llama de boca, mujer. Mereia me leva. Mereia me leva. Mereia me leva. Me fallaste, abusaste, vacilaste. Ella me revivió. Me dejaste, te burlaste. Ahora es tarde, ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo. Sanó todo mi sufrimiento. Por más que me llore no pienso. Rompé con esa nena que me dice. Si te quiero. Llora, nena, llora, llora. Viste más como son las cosas. Llora, nena, llora, llora. Ey, dime tú qué serías ahora. Llora, nena, llora, llora. Las que juegan se quedan solas. Llora, nena, llora, llora. Y ese cuento no pase moda. Te quise maquiar el mismo cielo. Tú eras perdido, ma. Te quise maquiar la estrella. Pa' morir. Lo nuestro lo echaste por suelo. Por el juicio maquiar. Tú me levantó la mano de ella. Tú me dejaste caer. Ella me levantó. Llama de poca mujer. Ella me levantó. Tú me dejaste caer. Ella me levantó. Llama de poca mujer. Ella me levantó. Ella me levantó. Oh, oh, oh. Ella me levantó. Ella me levantó. Ella me levantó. Que te cuentas muy bien. E no quiero decirle. AJ Axel Machuca. Nosso trabalho é o fruto de nossos sucessos. Y te tengo que decir. Raquín, que guay. Que si decides regresar. Hay que estar esperándote. Ya no lo pienses mujer. Ven y entrégate. Es que no puedo aguantar. Las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño mi vida. Eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde que tú te fuiste, mi amor, yo no tengo vida. Y siento que yo me muero en esta triste agonía. Amor, regresa. Tú y yo en mi corazón. Dicen algo te he fallado, te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición. Y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar. Vitara, tu patrón. Oscar Penacho. Kawazú, Villar San Juan. Entrégate. Es que no puedo aguantar. Las ganas de amarte. Y de besarte igual que ayer. Amor, te extraño tanto que no sé ni qué hacer. Baby, regreso voy a enloquecer. Más, date prisa, tú no puedes ver que yo te extraño tanto. Que yo no sé ni qué hacer. Y te sigo amando igual que ayer. Que te quiero, que te quiero por ahí. Que te encuentras muy bien. Y no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte. Y te tengo que decir.